Hola amigos, bienvenidos a un video más de el canal. El día de hoy les brindamos la siguiente noticia actualizada. El día de hoy, 31 de octubre del año 2021, nuevamente llega un reporte desde la zona del volcán Cumbre Vieja en La Palma, España. Tal como se puede apreciar en las imágenes, las autoridades acaban de mencionar que tras una fuerte lluvia de cenizas, prácticamente el volcán Cumbre Vieja ha enterrado a todo un pueblo en La Palma. Como se muestra en las impresionantes fotos, se puede apreciar como varias casas han quedado totalmente sepultadas por las enormes cantidades de ceniza que se sigue expulsando del volcán Cumbre Vieja, que ya lleva prácticamente más de un mes en erupción. Los expertos mencionan que esta zona ha quedado prácticamente como un lugar no apto para que las personas puedan vivir. Se va a tener que hacer un arduo trabajo de reconstrucción para que esta zona nuevamente pueda ser habitada una vez que culmine la actividad volcánica del volcán Cumbre Vieja. Por último, se menciona que las personas que habitaban esta zona de La Palma fueron evacuadas a otras zonas para evitar daños personales. Muy bien amigos, tal como se puede ver en las imágenes, impresionante momento el que se está viviendo en la zona de La Palma, prácticamente este pueblo queda sepultado bajo las cenizas. Y como siempre se les recomienda a todos, deben alejarse lo más que puedan del radio volcánico, tengan medidas preventivas y sigan las recomendaciones de las autoridades, ya que el volcán Cumbre Vieja continúa con gran actividad volcánica y lo mejor en estos momentos es tomar medidas preventivas. Espero les haya sido útil esta información, no olviden suscribirse al canal para recibir nuevas informaciones de cualquier parte del mundo. Cuídense bastante, nos vemos. ¡Gracias!